¡Suscríbete! El día de hoy vamos a ver simplemente cómo ingresar, digamos, animaciones En realidad lo que vamos a añadir son cinemáticas a nuestro juego Estas cinemáticas pueden aplicar para añadir precisamente objetos animados Que se animen dentro de nuestro juego Para añadir escenas que digan Game Over, por ejemplo Para añadir pequeñas introducciones a nuestro juego Como las cinemáticas que uno ve al inicio de los juegos Así vamos en este momento Pues lo que vamos a hacer ahora, fácil, fácil Porque tampoco quiero que nos compliquemos mucho Es que las moneditas, esas moneditas que usted ve ahí Tengan animación ¿Qué me pasa el día de hoy? Y hoy me extraño Tengan animación, digo que estén girando antes de ser comidas ¿Ya? Por el personaje principal Así que esto se hace, digamos, de manera sencilla Vamos a añadir una escena más Y vamos a llamarle, digamos... Cinemática 1 Por si usted quiere hacer otra, ¿no? Pues que es muy su decisión Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la escena 1 Y vamos a copiar exactamente tal y como está aquí Control-C Vamos a Cinemática 1 Y hacemos Control-V Y lo tenemos ahí Listo Tarán Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde? Bueno, para comenzar vamos a cambiar la parte esta de los Game Editor De hecho, vamos a convertirlo en un NLA No, de hecho, primero en un Timeline Porque nos interesa, pues, que esto... Veamos dónde vamos animando, ¿no? Así que lo primero es, por supuesto, I Y vamos a ingresar un Keyframe Rotation Vamos a avanzar un segundo Que es aproximadamente 25 frames De hecho, vamos a avanzar menos Vamos a avanzar primero en 10 frames Y vamos a hacer Rotar RZ180 Y Rotation Y ahora sí llegamos al segundo entero Y hacemos RZ180 Y Rotation Voy a disminuir, por supuesto A 25 Para que sea algo que se repita Una y otra y otra y otra y otra vez ¿Ve? Eso es todo lo que hace nuestra monedita Digna a ella ¿No le parece? Ok Vamos ahora a esto que se llama NLA Editor Aquí Aquí es donde La puerca tuerce el rabo Y le vamos a dar Clic aquí Donde dice Circle004Action Vamos a hacer Ahí Y aquí donde dice NLATrack Vamos a hacer dos clics Y vamos a decir Rotación Así de fácil Sin tilde Porque vamos Que no queremos Emproblemarnos Por aquello De la compatibilidad ¿No? Bien Quedémonos ahí Vamos Uno Aquí Aquí viene lo bonito Vamos a ir ahora A Logic Editor Ahí Y aquí A esta niña que tenemos aquí Vamos a añadirle otra cuestioncita Vamos a añadir un Always Aquí Vamos a asegurarnos Que esté Esto Presionado Y vamos a hacer Eh ¿Dónde estás? Por Dios Action Aquí Y le vamos a decir Que Quiero que Lleve a cabo Una acción Si usted se da cuenta Esto todavía dice Circle 004 Action Así que Veamos Vamos a empezar En el frame 0 Y vamos a llegar Al frame 25 De acuerdo Y vamos a Hacer esto Ahora Ahora Eh Esto no tiene nada Que estar haciendo No tiene ninguna función ¿Qué va a pasar? Cuando yo presione P Si se da cuenta También debe haber hecho ridículo Para variar Pues Eh Tenemos Tenemos nuestra monedita Graciosita Haciendo Haciendo gracias Valga la redundancia Y Pues Lo único que hay que hacer Por supuesto Es Copiar Podríamos incluso Hacerlo con No No A ver Déjenme ver Si se puede hacer Con control L Animation Data Vamos a ver Vamos a ver No 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 Si efectivamente no Porque eso no es una animación Es parte de la De la lógica de juegos Vamos a ver Object To scene Object Data ¿Ven? No Ok Porque no nos compliquemos ¿Te parece? Porque también podríamos hacer Simple Control C Control V ¿Verdad? Es decir Hacer acá Y luego seleccionar Control O hacer un Shift D En realidad Porque pues Es un duplicado Y hacer acá Ahora si se da cuenta Las dos moneditas Giran Sin cesar Y pues nada Yo hago el ridículo en el juego Así de sencillo No hay mucho más Que decir en el asunto Solo déjenme ver Si no hay algún problema Con el audio No Aparentemente No hay ningún problema Con el audio Así que Así que ¿De qué va esto? O de qué ha ido esto? Es Se lo voy a explicar Así Despacito Por si Se me quedó En la En la En todo lo que hice Así como que Este va muy rápido Y pues Lo primero Crear una escena Que diga Cinemática Uno Aquí pueden haber Varias Animaciones Si 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 puede Si puede Por cuestiones de orden Yo le recomendaría Pues mantener Una Cinemática Por escena Pero es Muy su decisión ¿Si? Entonces Creamos la La escena Que se llama Cinemática Uno ¿Dónde le cambio el nombre? Pues aquí Le da clic Aquí Le pone el nombre que quiere Y a esta Le damos Una Una animación Si usted Se fija en el Timeline La animación No dura más que Veinticinco frames Entiéndase Un segundo Digamos Y lo único que hace La animación Es eso Hacer que La monedita Gire ¿Si? Trecientos sesenta Grados Nada más Ok Aquí 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 En Cinemática Uno Eso es Todo lo que nos interesa ¿De acuerdo? Ahora Regresemos Vamos a la escena Uno Que es donde están Las moneditas Y vamos a seleccionar Una de ellas ¿Si? De la otra Nos podemos deshacer Así que como recomendación Primero Dele la animación O haga la cinemática Para el objeto Y luego pues Póngalos aquí Y allá Para que hereden Digamos La cinemática Que le hemos Adjuntado ¿Si? Ahora Aquí Repito Ah no Wait Perdón Perdón Una vez hecha la animación Acá Nos vamos a donde dice N-L-A O N-L-A Editor Y Originalmente Aquí A la derecha Digamos De este De este iconito De este iconito Que tiene Tres Tres círculos A la derecha Hay Una doble flecha Hacia abajo Entonces le damos Clic ahí Y nos va a aparecer Aquí Algo que dice N-L-A Track A esto Le vamos a dar Un nombre Yo le puse Rotación Pero en realidad Da lo mismo De acuerdo Es nada más Por orden Que le vamos a dar El nombre Yo le repito Le he puesto Rotación ¿Ya? Entonces Eso significa Que ya hay Una acción Grabada Regreso A mi escena Uno Y ahora sí Selecciono Mi monedita Y me voy Al Logic Editor Aquí Aquí Le voy A dar Siendo que es algo Que se va a mantener A lo largo De todo el juego Durante todo el momento En que yo esté jugando Mi sensor Es un Always Podría ser Que en lugar De ser un Always Sea un Collision ¿Por qué? Porque digamos Que su cinemática Se va a reproducir Una vez Que mi personaje Principal Choque contra Cualquiera De los enemigos ¿Sí? Y va a decir Game over Por ejemplo Es nada más Un ejemplo ¿Sí? Así que Para mi caso Particular Yo le puse Always Porque siempre Quiero que Las moneditas Estén girando Sobre su propio Eje ¿Ya? Bien Me aseguro De que Esto que diga Activate True Este Presionado No así Sino que así ¿De acuerdo? Y Como actuador Yo voy a añadir Un Action ¿Sí? Aquí Action Y lo que me interesa Es En primer lugar Seleccionar La acción En este caso Se llama Circle 004 Action Y decirle Y decirle Ok Vas a empezar Vas a empezar En el frame 0 Y vas a terminar En el 25 ¿Por qué? Porque eso es La duración De la animación O de la cinemática Que yo creé En la escena Que se llama Cinemática 1 ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien Ahora Hecho esto Prácticamente No hay más nada Que hacer Excepto por supuesto Presionar P Y si se da cuenta Ahí están nuestras moneditas Dándole 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 Y bailando Con alegría Macarena Entonces Sencillísimo Pero Esto Esto Puede significar Una gran cosa Para su juego No le parece Porque Repito Esto también Puede emplearse Para Que choque Contra Digamos El enemigo Y diga Game over O cualquier cosa Lo que a usted Se le Se le antoje Que diga Esta cuestión Así que Pues nada Llegamos Hasta aquí Damas y caballeros Esta serie Fue relativamente Corta Nueve episodios No es nada Vamos a hacer Esto si Control Shift S Signo de más Y hecho Ahí está Este archivo .blend Lo va a poder Descargar usted Desde mi blog Diseño libre Esto es Aguatemala2 2S2 Es en números .blogspot.com También al inicio De este video Pues usted se habrá dado cuenta Está la dirección De mi blog También Pues recuerde Si le ha gustado El video Pues dele like Y compártelo Con toda la comunidad Para que esto vaya Creciendo Y creciendo Y creciendo Y pues nada Nos vemos Esperaría yo Pues la próxima semana Con una nueva serie Puede ser de Blender Puede ser de Inkscape Puede ser de Gimp Puede ser de MyPaint Puede ser de Krita Híjole Puede ser de tantas cosas Ya veremos Con qué sorpresa Venimos Pero seguro Seguro Más de alguno Espero al menos Le va a gustar Gracias infinitas Recuerde también Que si me quiere seguir En las redes sociales Pues las direcciones Están aquí debajo En la descripción De este video Y también En el post respectivo En mi blog Nos vemos la próxima semana Hasta entonces Y como siempre Larga vida Al software libre Gracias por ver el video